Quizás es un poco rústico, ¿no? Voy a hablar de la carta específicamente, la leí rápido, solamente quiero decir que no me gustó. Pienso que, a ver, no sé cómo decirlo, pero ¿qué queremos hacer con la carta? ¿A dónde queremos llegar con las cartas? No digo que no hacerlas, pero ¿a qué? Las cartas están escritas para ser leídas o las declaraciones. Por ahí lo digo de forma muy doméstica, pero yo quiero que no pase que le pegue en un tiro mañana a mi hijo porque está en un centro cultural recitando poesía y tiene pintada con los pelos teñidos de todos colores. No quiero que le pase eso, no quiero que le pase al hijo de ninguno de nosotros eso. Con la carta, ¿cómo hacemos para que eso no pase? No sé si se entiende. O sea, ¿a quién tenemos que llegar con nuestras cartas? Porque a nosotros mismos ya sabemos lo que pensamos. Un poco mejor expresado, un poco con más criterio, un poco con más detalle, un poco... Sabemos que nos expresamos bien. Pero ¿a dónde tenemos que ir a apuntar nosotros? ¿Vamos a convencer a la sociedad que está mal con andar bolivianos? Cuando la sociedad es racista, ¿por qué perdimos las elecciones? Entonces, me parece que nos tenemos que sentar a pensar cosas antes, además de lanzar las cartas. ¿Hacia qué personas queremos llegar? El macrismo no es un bloque impenetrable lo que vota en una macrida. Pero hay mucha gente de esta sociedad que piensa que le gusta más, que haya rubio, que sean tranquilos y ordenados. Están organizando una ley o no sé qué cosa de reglamentar las manifestaciones. Ustedes vieron cómo cortan, cuando se corta el subte dicen porque la manifestación popular no permite que el subte avance. ¿Cómo cambiamos estas cuestiones en nuestra sociedad que votó a esto? Porque perdimos las elecciones. No sé si apodan, no estamos en el mismo lugar de antes en carta abierta. Estamos en una oposición. Entonces vamos a tener que pensar cómo hacemos, con nuestras cartas, con nuestras acciones, en qué hacer. Yo no lo tengo en claro, tengo contradicciones. Hay lugares, sigo existiendo lo mismo que dije una vez pasada, hay lugares que tenemos que mantener, que tenemos que estar, que tenemos que quedarnos. No vamos a alargar el espacio de la memoria, la eczema a ellos. No vamos a dejar de no seguir siendo a los juicios. Tenemos que estar, no tenemos que dejar. Tengo contradicciones si no hay que seguir quedándose en algunos lugares. Si no hay que guardar los patrimonios, los archivos, el banco de datos genéticos. La verdad que me da miedo perder todo eso. Me da miedo, a ver, y pienso que tenemos que seguir pensando cómo perforar otras capas de la sociedad y hablar para que no maten más chicos, para que no haya más violencia institucional, para que la cara no haga lo que se le gana de culo de ahora en más. Salir a la calle y comunizar, no. ¿Cómo? ¿Cómo hablar? ¿Cómo convencer a otros? Hay mucha gente que no le importa. Esto es lo que yo lo mencionaba, no sé cómo se va a terminar.